Y para el 20 de noviembre del 2023, siendo aproximadamente 13.30 horas en inmediaciones de la vereda La Colmena del municipio de Villanueva, se encontraban entonces las víctimas y quienes son abordados entonces por el señor Gilberto Echeverría Arenas, Davinson Flores Cuello y José David Trillos Ortiz, determinados por la señora Ligia Ospina Rodríguez, para que con armas de fuego sin el debido permiso para ello, las accionen y acaben con la vida de estas personas, logrando entonces así acabar con la vida de las tres personas o víctimas ya mencionadas, quienes se encontraban sin la imposibilidad de defenderse ante una agresión causada por arma de fuego y fallecen en tal lugar, en tal que los agresores huyen del lugar de los hechos. Es así entonces que por esas circunstancias anteriormente narradas, se lleva a considerar que ustedes se encuentran vinculados en las mismas, ustedes se aprovecharon de esa situación de inferioridad, perdón, de defensión de las víctimas, quienes se encontraban en la imposibilidad de defenderse ante una agresión que fuera causada por arma de fuego. Ese delito grabado es el que les está dando en concurso homogéneo de tres personas, es el que es en el concurso con otros dos homicidios.